Venezuela, continuamos con más. Esto es Noticias Venevisión y para mí un inmenso placer, como cada mediodía, conversar con los rostros más hermosos de nuestro país. Y hoy tenemos a cinco candidatas oficiales al Miss Venezuela para poder conversar con ellas y conocerlas mucho más. Bienvenida Miss Zulia, Miss Guarico, Miss Delta Amacuro, Miss Lara y Miss Anzoategui. Son esos hermosos rostros con los que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida para todas. Bienvenida, Zulia. Gracias, Lieve. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente ese corazón? Muy bien, muy tranquila, muy serena, porque mis compañeras también me están brindando una confianza bastante particular y dispuesta a tus preguntas para que el público venezolano me conozca. Bueno, María Peinado, tienes 24 años, estudiante de letras y además lideresa indígena de las comunidades Guayú. ¿Qué te dijo tu familia cuando dijiste voy al Miss Venezuela, viniendo de esta comunidad respetada por todos los venezolanos? ¿Qué te dijeron cuando tú dijiste, mira, yo siento que tengo los atributos para ir al Miss Venezuela? La verdad, no me creyeron mucho porque mi personalidad es muy lo contrario a lo que vemos en Una Reina de Belleza por la realidad en la que vivo, que es un poco más rural, un poco más ordinaria. Pero bueno, me reté a mí misma, mi familia me apoyó. Yo, toda mi comunidad me está apoyando, que es lo más importante, y siento su apoyo hasta acá, su respaldo, y siento que mi participación me brinda mucha seguridad porque los tengo a todos ellos. Eso te quería preguntar, ¿cómo ves tu representación de ellos ya aquí, hablando conmigo, a todos los programas en los que han estado? Sí, mira, bueno, todo el pueblo Guayú que está entre ambas patrias, como Colombia y Venezuela, todos los indígenas a nivel nacional, en las distintas etnias indígenas en Venezuela, todos se han visto representados en mi participación acá en el Miss Venezuela. Esa era la idea, despertar las conciencias, despertar los talentos de los indígenas, porque los indígenas somos personas talentosas, cultas, inteligentes, y bueno, aquí estoy para demostrarlo. Y además, no solamente con tu comunidad, tienes un proyecto social que ayudas también a otras comunidades venezolanas de hace cinco años, ¿no? Sí, así es, Nieves. Hace cinco años fundé mi proyecto social en la Guajira venezolana, que es donde opero todavía actualmente, en todo lo que es la Guajira venezolana, en el estado Zulia, y también me dirijo hacia otras comunidades indígenas, como en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, con los hermanos Pemones Camaracotos, y bueno, mi activismo social va inclinado a esa raíz, a esa descendencia, con la que llevo muchísimo orgullo mi identidad, y desde allí intento laborar y seguir, pues, abrazando a todo el pueblo venezolano. Muy orgullosos estamos de tener representantes así en el Miss Venezuela, con esa calidad también de conectar con nuestros televidentes, y estoy segura que todas las personas que te ven en el estado Zulia y en todo el país se sienten muy identificados y bien representados contigo. Muchísimas gracias por contestar a mis preguntas. Vamos entonces contigo, Guarico, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz, emocionada de estar acá nuevamente en las pantallas de la edición, para que nos puedan conocer un poco más. Agni Ledesma, tienes 28 años, te seo en enfermería, y además, ¿por qué enfermería? ¿Por qué decidir estudiar enfermería y luego ir a un concurso de belleza? Porque cualquier persona diría como que no tiene que ver algo con lo otro, pero hoy estás aquí en el Miss Venezuela. Pero sí, tiene mucha relación, me tocó estudiar, me quise estudiar enfermería, porque a mi padre le tocó vivir una situación muy complicada, y yo quise retribuirle a través de mis conocimientos y mi amor todo lo que él había hecho por mí, La enfermería y el Miss sí tienen mucha relación, puesto que nosotras, las enfermeras y las Misses, somos mujeres que inspiramos, somos mujeres que siempre tenemos una mano amiga a aquellos que lo necesitan, y pues, eso somos las Misses y así somos las enfermeras mujeres, que siempre entregamos todo ese amor y todo ese cariño a quien lo necesite, y yo tengo algo que siempre digo, es que el amor que nosotros entregamos es lo más bonito, y el amor es la asignatura más importante del ser humano, y sin duda alguna, tanto las enfermeras como las Misses lo damos. Anda, mira, ahora sabemos cuál es la similitud entre las enfermeras y las Misses, y tienes mucha razón. Además de eso, las personas que tienen movilidad reducida, hay una gran cantidad de ellos en nuestro país, y en el mundo entero, y hay que crear conciencia de cómo podemos ayudarlos físicamente, psicológicamente, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Sí, mi proyecto social, Construyendo Oportunidades, su objetivo es que existan más espacios adaptados para ellos, ya que hoy día no existen espacios, y ellos además de lidiar con su condición, tienen que lidiar con espacios que no se encuentran adaptados para su movilidad. Actualmente hice un video para uno de nuestros patrocinantes, que tiene un medio de transporte que de verdad me llenó muchísimo para este tipo de personas, y estoy súper feliz, porque qué bueno que se sumen tantas personas a esta condición, a este movimiento, y la verdad me siento súper feliz y complacida de estar acá en el Miss Venezuela, y dar a conocer mi proyecto social, y espero que muchas personas más se sigan sumando. Además que las personas con movilidad reducida no tienen que sentirse excluidos de la sociedad, más bien tenemos que terminar de ya por fin, incluirlos por completo, porque siguen siendo seres humanos y que continúan haciéndonos reír a todos y hablando con todo eso, así que me parece súper hermosa tu iniciativa. Sí, gracias. Te felicito por eso, de verdad, Agni. Ahora vamos con del Tamacuro. Pero esto, me van a perdonar Venezuela, pero tengo que leerlo. Ok, tiene 26 años, licenciada en medios de comunicación, Máster de doble grado en Mercadeo Digital, Comercio y MBA en Administración de Negocios Internacionales en la industria de lujo, diseñadora y fundadora de una marca de kimonos. Alessandra Guillén, bienvenida. Gracias por esa presentación. Y felicidades por ese extenso currículum, porque con 26 años, bueno, has tenido cómo prepararte. Sí, así es, en efecto, Nieves. Ha sido unos años de mucho aprendizaje en el extranjero que me enriquecieron muchísimo para llegar hasta este momento, a cumplir este sueño de inspirar a otras mujeres a creer en sí mismas, a creer en su potencial y en sus habilidades para poder cumplir todos estos sueños que siempre nos llaman, pero muchas veces delegamos por responsabilidades. Ya sirven de inspiración para todas las mujeres venezolanas, todas ustedes, de cómo cumplir sus sueños, de cómo cada una tiene una historia que contar, responsabilidades que asumir y aún así decidieron adquirir una de las responsabilidades y sueños más grandes de sus vidas, estar en el concurso de belleza más importante del mundo, que es el Miss Venezuela. Tienes una iniciativa de gestión de las emociones y también tienes una con los abuelitos. Esta me llama mucho la atención porque todo el mundo sabe que soy súper apegada a mi abuelo y me llamó poderosamente la atención que quieras trabajar con los adultos mayores, abuelitos y abuelitas. Háblame de eso. Así es, compartimos ese sentido y ese amor. Creo que el pilar fundamental de nuestras familias también está en las personas mayores, nuestros abuelitos, que nos enseñan tanto y a veces ellos pueden estar presentando soledad y esta iniciativa con la que he podido colaborar en varias asociaciones se basa en combatir esta soledad a través de la empatía, del amor, donde jóvenes también le podemos aportar conocimientos en el ámbito digital, pero finalmente son ellos los que nos enriquecen y nos llenan de cultura. Yo no sé tú, pero paso cinco minutos sentada con mi abuela y salgo con tres maestrías más. Totalmente, y maestrías no solamente de cosas técnicas, sino maestrías de la vida, porque esas son las primeras enseñanzas que los abuelitos nos dejan. Cómo afrontar la vida, imagínate, mi abuelo tiene 84 años, ¿qué no me va a contar? ¿Qué no me puede decir? ¿Qué consejo no me puede dar? Siempre acudo a él y todos en casa. Esta iniciativa de Deltamacur, espero que la tengan muy presente, porque ese abuelito que tenemos en casa, esa tía que ya está viejita y está en la casa con nosotros o está en su casa, vamos a visitarla, vamos a conversar con ella y vamos a incluirla nuevamente en toda la dinámica familiar, porque son personas increíbles. Además de esto, veo que estudiaste en París. Sí, estuve viviendo en París, es una ciudad muy bella, que me enseñó muchísimo sobre el arte, sobre la cultura, pero por supuesto una cosa es Emily en París, como lo pintan, y otra cosa es Alessandra en París. Es Alessandra del Tamacuro en París, que tuvo cuatro trabajos para poder crecer, desarrollarse y mantener ese estilo de vida, en el que tanto puedes aprender, pero sobre todo fue una época que me ayudó mucho a gestionar mis emociones, a aprender sobre mí misma, a creer en el poder que tenemos todas las mujeres de crecer, de transformarnos y de evolucionar, y eso es lo que yo quisiera, ayudar aquí a tantas mujeres a creer en sus sueños, a inspirarse, a saber que sí es posible tomar nuevas decisiones, que sí es posible tomar nuevos sueños y ser ellas las líderes de su propia vida. Y esta fue una buena decisión para ti, porque tenis, boxeo, corre, salta la cuerda, hace meditación, cocina recetas saludables, me vas a pasar las recetas también del Tamacuro, es de esas mujeres venezolanas que tú dices, es así, porque las mujeres venezolanas somos así, somos y hacemos lo que queremos cuando lo queremos, felicidades a ustedes tres, que ya hablé con ustedes, y ahora vamos con, hola, tú sabes por qué te miro así, claro que sí, Lara, bienvenida, muchas gracias, a la oficina de beneficio, Vales Calvarado, muchas gracias, buenas noches, estoy muy feliz y contenta de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes, para quienes se lo pregunten, yo soy de Barquisimeto, por supuesto uno tiene que tener un poquito de arraigo con sus raíces, vamos a ver, estudiante de marketing y publicidad, cómo has utilizado tu carrera para estar en este momento en el Miss Venezuela, bueno fue una carrera que nació en mí en el momento que empecé a emprender, que me di cuenta que tenía que hacerle publicidad a mi tienda y ponerle ganas a eso, porque si yo quería impulsar mi negocio tenía que hacerlo, y bueno sin duda alguna me ha servido mucho en toda esta etapa, que ha sido muy importante para mí, veo que hablas mucho sobre la educación, ¿realmente tú crees que la educación sea la base de una sociedad? si, si es muy importante, de hecho tengo un proyecto que quiero desarrollar dentro de unos años, y es poder crear un espacio para dar talleres o cursos a todas esas mujeres, de una forma gratuita para ayudarlas a conseguir alguna habilidad, para emprender y para generar algún ingreso extra, de forma independiente y ayudarlas, porque yo soy mujer emprendedora, y sé lo difícil que es hoy en día emprender, y quiero ayudarlas a todas. Y cada quien es capaz de escribir su propia historia además. Exacto, así tal cual. Y de continuar con eso que en algún momento quisiste, y no lo lograste porque no era el momento, yo siempre digo Dios te pone en el lugar donde tienes que estar, porque es ahí donde tienes que cumplir una misión, entonces me parece súper interesante ese proyecto social, porque además la visión principal es la inclusión, y también la difusión de la educación, y que esto lo escuche todo el mundo en casa, que es de los pilares fundamentales para que la sociedad continúe en crecimiento. ¿Qué te han dicho además, Lara, en tu familia, en tu estado? ¿Eres de Lara? Sí, están muy orgullosos, de hecho es un sueño que tengo desde muy pequeña, y yo estaba fuera del país, estuve como inmigrante venezolana en Chile, y estuve trabajando para cumplir mis sueños de regresar y montar mi negocio, y nada, cuando llegué aquí, y se me presentó la oportunidad de participar en el Miss Venezuela, mi mamá brincaba de emoción, porque sabía que era un sueño que tenía desde pequeña. Y lo cumplió, ¿cómo se llama tu mamá? El Lujimar Gómez. Señora Lujimar, su hija, está conversando en este momento con nosotros, porque es Miss Lara en el Miss Venezuela. Felicidades. Vamos a ver entonces ahora, los últimos serán los primeros, ¿verdad, Anzo Ategui? Claro que sí. Miss Anzo Ategui, Stephanie Abasali, 24 años, estudiante de Economía. ¿Cómo estás, Stephanie? Yo muy contenta de estar acá, compartiendo tanto con mis compañeras como contigo aquí, presente. ¿Tienes una campaña o tienes una manera de ayudar en una casa, hogar de niños en Anzo Ategui, cierto? Sí, correcto. ¿Cómo es esa labor? ¿Cómo realizas esa labor? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te acompaña? ¿Y de dónde te nació esa iniciativa de ayudar a los pequeños? Bueno, siempre he tenido en mente que los jóvenes de la actualidad son el futuro de nuestro país y, bueno, en realidad de todo el mundo. Son líderes que se están preparando a partir de este momento y es fundamental darle las herramientas necesarias y los recursos básicos para que ellos puedan surgir en la vida y pueden aspirar a ser personas que quieran hacer un cambio positivo para el mundo. Y esto nació desde hace ya mucho tiempo que siempre he querido tener algún tipo de colaboración con organizaciones que se dedican a esto y no solamente a los jóvenes, sino también a las mujeres y hombres en situaciones sensibles que puedan tener esa oportunidad de adquirir conocimientos o poder hacer talleres o oficios que los puedan ayudar en su vida a poder expresar y trabajar de manera honesta y progresiva para así poder desarrollarse tanto ellos mismos y motivarse a expresar todos estos cambios positivos que le han hecho en su vida. ¿Cómo los motivas? ¿Haces charlas, talleres? ¿Cómo llega esa motivación de tu parte hacia ellos? La base de todo es la educación y lo que tú decides hacer para que ellos se inspiren en ti. Tuve la oportunidad de colaborar en la construcción de muchas cositas en esta casa hogar. Tuve que romper paredes, tuberías y ese tipo de cosas para poder enseñarlos a que no solamente es decir qué es lo que vamos a hacer, sino hacerlo y mostrar lo que sí se puede hacer. Y esa educación que es fundamental para que las personas sepan que no solamente es académica, sino la educación que vas adquiriendo a través de los años, de las experiencias en la misma vida, te das cuenta de que esas experiencias las puedes enseñar para motivar e influenciar a los jóvenes, de que el mundo a veces puede ser difícil, pero si tienes un sueño o una meta, lo puedes lograr. Y lo que a mí más me gusta y lo que me tiene esta cara sonriente es que cada vez que escucho a cada una de ellas estoy tan emocionada de esta temporada Miss Venezuela porque todas tienen un mensaje tan poderoso que contar, todas tienen una manera tan bonita de describir su proyecto y el por qué están aquí, de demostrarle a todo el país que no solamente soy bella, sino que también quiero decirles algo y utilizar esta gran ventana como lo es el Miss Venezuela para inspirar, proyectarse ustedes mismas a nivel laboral y lo que son por dentro, lo que realmente las hace hermosas es, gracias Benevisión por haberlas conocido, a todas es lo que tienen por dentro. Así que un aplauso para nuestras candidatas. Felicidades, felicidades, todas responden increíble, yo estoy impresionada, pero yo quiero hacerles una última pregunta ya para finalizar que lo han respondido todas sus compañeras y ustedes también tienen que responderlo. La princesa Diana de Gales dijo en una entrevista una vez que ella no quería ser la reina de un país, sino que quería ser la reina de los corazones de la gente. ¿Cómo van a ser ustedes para ganarse el corazón de los venezolanos? A ver, Zulia. Muy bien. Yo creo que uno defiende lo que ama y uno ama lo que conoce. Como nativa venezolana, creo que desde el amor a lo propio y al arraigo, uno defiende y promueve la identidad. Además de eso, me encantaría visitar cada rincón de la región venezolana, de las distintas regiones y aprender de su cultura, de sus costumbres. Y desde allí, no solamente que ellos, que yo sea una representación, sino que ellos se vean plasmados en esa representación venezolana. Y que nos vemos todos representados en ti, en ti, en ti y en todas nuestras 25 candidatas a ver, Guarico. Me encantaría ser recordada como una Miss que inspira, una Miss que construye oportunidades para aquellas personas que no la tienen. De esa manera, me encantaría ser recordada, también tener más tolerancia y más empatía hacia aquellas personas que están menos favorecidas. A ver, del Tamacuro, ¿cómo quieres ganarte el corazón de los venezolanos? Creo que una corona va mucho más allá de la belleza, que se trata de ser una embajadora de causas, de una voz que pueda inspirar, ayudar y servir a la comunidad, porque ese es el verdadero sentido y el propósito de estar aquí hoy, ayudar a las personas que necesitan otra vez creer en sí mismas y saber que pueden siempre evolucionar y transformarse hasta convertirse en su mejor versión. El propósito es el proceso para lograr una meta. A ver, Lara, ¿cómo te vas a ganar el corazón de los venezolanos? Quisiera ganarme el corazón de los venezolanos a través de mi historia, conectar con ellos, que se sientan identificados y poder inspirarlos a cumplir todos sus sueños, que somos capaces de proponernos cosas y lograrlas a pesar de las circunstancias y que hoy en día somos venezolanos que nos identificamos por verle el lado positivo a todo, porque a pesar de las circunstancias siempre estamos con una sonrisa de oreja a oreja y nada, que se sientan identificados con mi historia, con mis lecciones de vida y felices y contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes y quiero que todos los venezolanos conecten conmigo a través de eso. Y continuar siendo personas resilientes. A ver, Anzuategui, ¿cómo te vas a ganar el corazón de los venezolanos? Pienso que el ganar el corazón de no solamente los venezolanos, sino de todas las personas, comienza por respetar la individualidad de cada ser, es el poder ser abierto a las adversidades de todas las personas que nos rodean, el poder entender, comprender y ser empáticos entre nosotros y aún así poder influenciarlos a las cosas positivas que hemos vivido nosotros mismos. Pienso que eso es lo que nos hace conectar, el que nos hace relacionarnos y llevarnos tan bien porque somos personas cálidas, somos personas que nos gusta conectar, que entre amigos también somos familia y ese es el núcleo de lo que es el amor. Felicidades Anzuategui, felicidades Lara, felicidades El Tamacuro, felicidades Huarico, felicidades Zulia, gracias por venir a conversar con nosotros para que Venezuela las conozca un poquito más y se empapen de lo que son estas hermosas mujeres que tienen esas grandes historias que son bellas por dentro y también por fuera. Yo quiero por último, Zulia, ¿me puedes decir en Guayú feliz tarde para todos? Que tengan un lindo día. Sí, claro, con mucho gusto, Nieves. Arioca, Jamaya, Pia, Venezuela. Para ti también, Zulia. Así finalizamos nuestra entrevista, siempre bienvenida, espero que guarden esta entrevista y estos recuerdos en su corazón. Así finalizamos estrenos y estrellas del día. Gracias.